Salmo 17 Acerca tu oído, me escucha mis palabras. Escucha, Señor, lo que justo atiende mi súplica. Presta oído mi ruego, pues mis labios no mienten. Tú dicta la sentencia, tus ojos discernirán. Lo que es justo me has sondeado, me has examinado de noche, me has probado y no has hallado mal alguno. Mi boca no ha pecado frente a otras conductas humanas. Yo evité el camino del violento, siguiendo la palabra de tus labios. He mantenido mis pasos firmes en tus sendas y no he dejado que mis pies se extravíen. Yo te invoco y tú, Dios, me respondes. Acerca tu oído a mí, escucha mis palabras al resplandecer tu amor. Tú que salvas de tus atacantes. Salmo 121 El Señor es quien te cuida. Levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio. Mi auxilio viene del Señor. Quiso el cielo y la tierra. No dejará que tropieces. Tu pie no dormirá. A quien te protege. No duerme. No está dormido el protector de Israel. El Señor es quien te cuida. Es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño. Ni la luna de noche. El Señor te protege de todo mal. Él protege tu vida. El Señor protege tus ideas. Y venidas desde ahora y para siempre. Salmo 147 Canten al Señor dando gracias. Aleluya. ¡Qué bueno es cantar a nuestro Dios! ¡Qué grata una hermosa alabanza! El Señor reconstruye Jerusalén. Reúne a los dispersos de Israel. Sana a los de corazón dolido. Y venda sus heridas. El Señor cuenta las estrellas. Y a todas llama por su nombre. Nuestro Dios es grande y poderoso. Es infinita su sabiduría. El Señor levanta a los humildes. A los malvados hunde en la tierra. Salmo 55 Él escuchará mi clamor. Escucha, oh Dios, mi oración. No ignores mi súplica. Atiéndeme, respóndeme. Estoy turbado. Por pensar, aturdido por el clamor del enemigo. Por la opresión del malvado. Pues, me cargan de desgracias. Y míos digan con furia. Mi corazón palpita. En mi interior. Un terror mortal me sobreviene. Me invaden el temor y el miedo. Me sobrecoge el espanto. Me digo, ojalá tuviera alas de paloma. Para poder volar y hacer descanso. Entonces me alejaría huyendo. En el desierto habitaría. Y buscaría pronto un refugio. Frente al fuerte viento. Y a la tormenta. Tuvo mi Señor. Destruye a los que su lengua se confunda. Porque he visto violencia y discordia en esta ciudad. Día y noche. Rondan su muralla. Hay maldad y miseria. Él escuchará mi clamor. Y me colmará de paz. Y me salvará de todo ataque. Aunque muchos hagan frente. Que me oiga Dios y los humilla. El que desde siempre reina. Porque ni se convierten. Ni respetan a Dios. Atacan a sus amigos. Y quebrantando su alianza. Son dulces. Las lisonjas. De su boca. Pero no en su corazón. La violencia. Sus palabras. Más suave que el aceite. No son más que afligidas espadas. Confía al Señor. Tus inquietudes. Pues. Él será. Siempre tu apoyo. Y jamás permitirá. Que el justo caiga. Amén. Ahora. Haz un credo. Tres padres nuestros. Tres Ave María. Y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Su único Hijo. Nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne. Y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. como también nosotros perdonamos. a los que nos dejes caer en la tentación. y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Dios te salve María. Amén. Dios te salve María. llena eres de gracias. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Dios te salve María. Lilian. Llen sangre. llena eres de gracias. llena eres de gracias. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi amado Jesucristo, Dios y Salvador nuestro, mi Señor, mi bien y mi dulce Redentor, con humildad invoco tu clemencia y comprensión. En tu divino y sagrado corazón, acógeme, acrecienta mis fuerzas, para vencer las adversidades, mitiga mis penas, aleja la angustia y el desconsuelo, y llena mi vida de amor, abundancia, suerte y felicidad. Rodéame con tus santos ángeles, para que me cuiden, para que me envuelvan con sus alas, y me guarden del mal. Bendíceme, bendíceme, para que consiga el bienestar que deseo, y ayúdame a abrir mis caminos, para que encuentre paz. Que la fortuna llene cada uno de los rincones de mi casa, para que gocemos de abundancia y prosperidad. Que la buena suerte nos acompañe cada día, para que nunca nos falte el dinero, y podamos realizar todos nuestros sueños. Inúndanos de ánimo y vitalidad, para no desfallecer, y danos salud, para poder emprender nuevos retos. Abre las puertas de los cielos, y llénanos de bendiciones. Envía a tus ángeles y arcángeles, para que nos guarden y nos den la fortaleza y energía que necesitamos. Haz que nuestros caminos, estén libres de obstáculos. Guía nuestros pasos, para que todo sea más fácil, y nada dificulte nuestro diario caminar. Ayúdanos a superar y vencer las dificultades. Limpia, purifica y abre nuestros ojos, para que estén despejados, de todo impedimento. Y podamos alcanzar la estabilidad, el éxito y el triunfo. En nuestros trabajos, labores y ocupaciones. Líbranos de la angustia, la soledad y la tristeza. Que el amor esté siempre presente en nuestras vidas. En nuestros sentimientos, en nuestras relaciones y acciones. Y nos ayude a conseguir la plenitud y la dicha. Dios Padre, apiádate de mí, hoy y siempre. Sabes que desde lo profundo de mi ser, confío en tu ayuda. Pues, nunca dejas de darnos a tus hijos lo mejor. Contigo a mi lado, todo lo imposible se vuelve posible. Contigo a mi lado, me siento protegido y seguro. Dios Todopoderoso, dame la tranquilidad que preciso. Ayúdame a solucionar lo que me aflige y a salir adelante. Ayuda a todos los que te buscan y acuden a ti en los momentos difíciles. Que cada plan que tracemos, sea con tu bendición. Que cada día de nuestra vida, en nuestras acciones. Recibamos tu favor, tu comprensión y tu dulce amor. Ten piedad de nosotros y aumenta nuestra fe. Para saber que todo viene de ti. Que tu luz, justicia y sabiduría nos alumbren. Para conseguir nuestras metas y propósitos. Que tu protección nos conduzca por caminos de amor y paz. Y tu misericordia nos acompañe. Y asista generosamente cada día de este año. Una vez más, Jesús, mi Señor y mi bien. Imploro tu ayuda. Y te ruego que uses tu grandísima bondad conmigo. Dame tu protección para que se alejen las adversidades. Extiende tu brazo poderoso. Y haz llegar a mí tu grandeza infinita. Limpia, purifica y despeja mis caminos. Retira de mi vida, de mi hogar y de mi alrededor. Todo lo que me impide alcanzar mis metas. Líbrame de las personas con mala voluntad. Y aléjame de todo lo que me causa daño. Amablísimo, esperanza mía. Concédeme sabiduría y entendimiento. Guía y acompaña mis pasos. En cada momento. Acompaña mi vida para que salga del estancamiento. Y aparta los miedos, temores, fatigas y necesidades. Y dame fortaleza física y mental. Acrecienta la confianza en mí mismo. Y alivia las pesadas cargas que me oprimen. Para que tenga muchas buenas oportunidades. Y el éxito, la buena suerte y la dicha. Lleguen a mí. Ahora haz un credo. Tres padres nuestros. Tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne. Y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra vida. Amén. Amén. Dios te salve María. Amén. Dios te salve María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos.